La Universidad Autónoma del Estado de México a través de las voces de la Comunidad Auriverde. Cultura. Ciencia. Historia. Identidad. Música. Talento universitario. Historias de vida. Somos YMX Comunidad Sonora. Unirradio va conmigo. Hey, bienvenidos a un programa más de Somos YMX Comunidad Sonora, el programa de la Universidad Autónoma del Estado de México, donde les presentamos todo lo que acontece en nuestra máxima casa de estudios. Yo soy Karen Musiño y me da mucho gusto saludar a Néstor Gutiérrez. Gracias, Karen. Gracias, amigos y amigas, por estar aquí en esta frecuencia radial. Pues ahí está la invitación, ya lo dijo Karen. Quédense para que se enteren cosas por menores, personas, situaciones, avances, descubrimientos alrededor de la Universidad Autónoma del Estado de México. Vámonos ahora con un resumen de la información que va a haber durante este programa. El rector, Carlos Eduardo Barrera Díaz, entregó un centenar de computadoras en el Centro Universitario Tlacomulco y el plantel Isidro Favel Alfaro, de la Escuela Preparatoria. La UAMX ocupa la sexta posición entre las Universidades Públicas Estatales de México como institución que impulsa la sostenibilidad. El día 27 de enero se conmemora el Día Mundial de la Extracción de Leche Materna y la Doula. Claudia Fiesco nos tiene el comentario al respecto. El primer periódico de que se tiene noticia en la historia de la UAMX es uno que circuló en 1852 bajo el curioso título y además encantador de Los Papachos. Y a nosotros nos da mucho gusto que nos acompañen a través de esta frecuencia que ya sea a través del 99.7 de FM o de Mexiquense Radio les hacemos una invitación para que visiten nuestras redes sociales y estén en contacto con nosotros y todas las actividades que siempre tiene la UAMX. En Instagram nos encuentran como UAMX-Oficial. En Twitter, arroba UAM-MX. Y en Facebook y TikTok como UAMX. Y ahora vámonos con la primera sección del día de hoy que es la recomendación literaria. En esta ocasión, Jorge Mecalco Reyes, coordinador de Extensión y Vinculación del Centro Universitario UAM Valle de Chalco, nos recomienda Hipotermia. Del escritor mexicano Álvaro Enríguez Soler. Escuchemos. ¿Qué tal? En esta ocasión les voy a compartir un fragmento del libro de Álvaro Enrígue que lleva por título Hipotermia. ¿Qué se puede ser un autor comercialmente exitoso y luego dejar de serlo? Que los libros, a pesar de que en el mundo exterior son considerados sinónimos de permanencia, son tan olvidables como una estrella de siempre en domingo. Hay toda una generación por ahí que ni siquiera sabe que es siempre en domingo. Que el dinero va y viene y uno ni se entera de cuándo vino. Que una historia puede empezar con términos levemente tergiversados y aún así estar contando una verdad palmaria. Mi casual, fulgurante y perfectamente desaprovechado paso por la lista de los libros más vendidos sucedió antes, incluso del inicio de mi trabajosa y más bien sufrida carrera de escritor. Tenía 25 o 26 años. Una vida desordenada que arrancaba cuando muy temprano al mediodía cierta legitimidad como crítico literario de línea dura. Algunas variables, además, hacían de mi situación vital una calamidad. Por un lado, había perdido un buen trabajo en el departamento editorial de una universidad privada por estar haciendo, en horas de oficina, traducciones pésimamente pagadas de libros de autoayuda. Por el otro, Kathy, mi mujer, había decidido unilateralmente que había llegado el momento de hacer bebés y dejó las clases que daba en una academia de inglés para cocinar uno. El guarismo que terminaba por volar la ecuación estaba en la acumulación de una deuda impagable en una tercia de tarjetas de crédito que inflaban mi cartera. Durante una de esas elegantes comidas que luego nadie es capaz de pagar en nuestro republicano mundo literario, le increpé al director de libros de autoayuda que había perdido mi trabajo con seguro médico y vales de supermercado por culpa de su traducción. Ya estaba yo un poco borracho, de modo que con la ingratitud propia de mi estado dije toda clase de majadería sobre su negocio. Me respondió con un orgullo profesional insospechado que acaso florecería solo cuando era regado con tequila que si leyera los libros que él publicaba, tal vez mi vida no sería tan deprimente y miserable. Aguanté la puya básicamente porque estaba de acuerdo en lo de la depresión y la miseria, pero le respondí que sus libros eran tan malos que no leería ni siquiera uno que yo hubiera escrito. Se me quedó mirando fijamente desde la superior hombría de quien ha bebido un poco más que su interlocutor. Infló los carrillos, apretó los labios y respondió que eso era imposible, que uno necesariamente va leyendo lo que escribe. Entonces, mea culpa, en lugar de hacerme de la risa, hice un alarde. Le dije que podría escribir uno de sus libros trabajando solo una hora al día y sin releer ni una P palabra. Me respondió que al día siguiente me mandaba un contrato para ver de qué cuero salían más correas. Eso es todo. Muchas gracias. Como siempre en Literatura en Somos UMX Comunidad Sonora y bueno, pues hoy justamente fue esta recomendación, algo que tenemos de verdad que descubrir a cargo de Álvaro Enríguez Soler Hipotermia. Y gracias a Jorge Mecalco Reyes por esta recomendación. Un abrazo hasta allá, hasta el Centro Universitario de Valle de Chalco. Vámonos con más información, si les parece bien, amigos, amigas, Karen. Y pues les queremos contar que el programa de renovación de equipos de cómputo de nuestra universidad, pues continúa en marcha, ya lo saben, es de primera necesidad tener una buena computadora. Y bueno, pues ahora tocó que el rector, Carlos Eduardo Barrera Díaz, pues se entregara en Atlacomulco, en el Centro Universitario y el plantel de la Escuela Preparatoria, un centenar justamente de computadoras. Vamos a escuchar este reporte con nuestro compañero Roberto Vázquez. Resultado de las políticas de ahorro implementadas durante 2022 por la Administración 2021-2025 de la Universidad Autónoma del Estado de México, el rector Carlos Eduardo Barrera Díaz entregó 60 computadoras en el Centro Universitario Atlacomulco y 40 en el plantel Isidro Fabel Alfaro de la Escuela Preparatoria, en el marco del programa de renovación de equipos de cómputo. El rector anunció que como resultado de dichas políticas de ahorro, también se adquirieron más de 400 mil libros electrónicos y 100 mil revistas electrónicas en diversas áreas del conocimiento, así como material bibliográfico y hemerográfico específico para estudiantes de nivel medio superior. Al encabezar el primer informe de actividades del director del centro, Neftalís Romero Navarrete, el rector puntualizó lo siguiente. Es muy positivo saber que existe claridad sobre la importancia de colocar en el centro de la docencia las necesidades de los estudiantes y que por este motivo el 100% de los alumnos de este espacio cuenta con un tutor académico y que 19 alumnos destacados han decidido participar en el programa de mentores académicos. Además, anunció. Es muy positivo saber que existe claridad sobre la importancia de colocar en el centro de la docencia las necesidades de los estudiantes y que por este motivo el 100% de los alumnos de este espacio cuenta con un tutor académico y que 19 alumnos destacados han decidido participar en el programa de mentores académicos. Por su parte, Neftalís Romero Navarrete informó sobre el incremento de la matrícula del centro, que registra 1.500 estudiantes en los seis programas de licenciatura y la maestría en ciencias de la computación. Cabe destacar que en el plantel Isidro Favel Alfaro de la Escuela Preparatoria, también ubicado en el municipio mexiquense de Atlacomulco, el rector entregó un aula en el edificio J. Para Somos YMX Comunidad Sonora, Roberto Vázquez. Le mandamos un enorme saludo a las comunidades del Centro Universitario UAM Atlacomulco y el plantel Isidro Favel Alfaro de la Escuela Preparatoria, ubicados en el municipio de Atlacomulco. Y disfruten de estas nuevas computadoras que además son de última generación. Y también los invitamos a todos los que conforman este plantel a que visiten nuestra página web de Unirradio, unirradio.uamx.mx, para que también por ahí escuchen la frecuencia universitaria. Y pues ya que andan tan estrenadores con sus equipos de cómputo, ahí mismo pueden escuchar esta señal. Y miren, ahora vamos a traerles la recomendación musical, que cada semana, bueno, pues un miembro de nuestra comunidad dice, tengan esta rola porque está tan buena que la tienen que escuchar. Hoy es América Monserrat Morales Ávila. Ella estudia la licenciatura de lenguas en el Centro Universitario UAM Texcoco y pues nos trae la canción Brindo de la compositora y cantautora veracruzana Silvana Estrada, que cuenta ya con dos álbumes, Lo Sagrado de 2017 y relanzado en 2020 y además estrenando Marchita de 2022. Pues vámonos con la música esta mañana en Somos UAM Ex Comunidad Sonora. Buen día, mi nombre es América Monserrat Morales Ávila, estudio la licenciatura en lenguas en el Centro Universitario UAM Texcoco y pertenezco al Banet for Pretty Greatness de Manuel Antavirado. Una canción que recomiendo es Brindo de Silvana Estrada, una cantautora mexicana que transmite mucho con sus letras y realmente te atrapa con sus canciones. Brindo por esta fuerza el caminar por la vida y por el mar, brindo por las almas que se fueron, dejando en su camino claridad, brindo por la simple idea del viento, brindo luchando contra un viejo temporal, brindo por la gente que nos salva, en cada beso lento y de verdad. Brindo por la vida. Brindo por encontrar un nuevo día, donde escriba tu amor y mi alegría, brindo por devolvernos la sonrisa y de a poco que se haga brisa. Brindo por el río y el silencio, por regresar a casa aunque esté lejos Brindo por cruzarme en tu camino, y así mi voz vuelve a tener sentido Brindo por hacer tu piel destino, y por volver a ver a los amigos Brindo por el río y el silencio, por regresar a casa aunque esté lejos Brindo por cruzarme en tu camino, y así mi voz vuelve a tener sentido Brindo por hacer tu piel destino, y por volver a ver a los amigos Muchas gracias a América Monserrat Morales Ávila por esta recomendación musical Una melodía que sin duda nace de la alegría y la gratitud Y por cierto, saludos también a toda la comunidad del Centro Universitario UAMX Texcoco Néstor, ¿y qué más tenemos para el día de hoy? Claro que sí Karen, y a ver, te tengo una pregunta a ti y a amigos y amigas que nos están escuchando ¿Ustedes sabían que el escritor mexicano y además alumno del Instituto Literario que es antecedente de nuestra UAMX, Ignacio Manuel Tamirano? Bueno, pues él publicó el primer periódico de esta casa de estudios, ¿lo sabían? Vamos con esta cápsula que nos preparó Laura Ávila Adelante Laurita El primer periódico del que se tiene noticia en la historia de la Universidad Autónoma del Estado de México es uno que circuló en 1852 bajo el curioso título de Los Papachos y que provocó la expulsión de Ignacio Manuel Tamirano y Juana Mateos según versión posteriormente difundida del autor de La Navidad en las Montañas Los Papachos tuvo una vida fugaz, pues solamente aparecieron dos números que hoy están perdidos pero que fueron consultados por el polígrafo hondureño Eleodoro Valle al elaborar una completa bibliografía del Tlixteco Era un periódico satírico que publicaba duros ataques contra los conservadores del Instituto antecedente de la UAMX quienes a su vez hacían circular un panfleto llamado Pipelet motivo por el cual el de Altamirano y Mateos se presentó desde el primer número como periódico contra Pipelet Es probable que los dos números de Los Papachos hayan salido de la imprenta de los hermanos Quijano una de las más antiguas de Toluca que estaba instalada en el callejón de Zaraperos actual calle de Allende y es probable también que su aparición no haya sido el único motivo de la expulsión de Altamirano Para Somos UAMX Comunidad Sonora, Laura Ávila Oigan, pues qué interesante la información que nos acaba de brindar Laura Ávila en cuanto al primer periódico universitario y que fue creado por Ignacio Manuel Altamirano y con este nombre tan peculiar llamado Los Papachos Me encantó el nombre, Karen No sé qué piensan ustedes, Los Papachos A ver cuándo un periódico se vuelva a llamar así Seguimos en Somos UAMX Comunidad Sonora de este lado del micrófono Karen Musiño y Néstor Gutiérrez y tenemos más información para todos ustedes Les cuento que el día 27 de enero se conmemora el Día Mundial de la Extracción de Leche Materna y la Doula y la psicóloga egresada de la Universidad Autónoma del Estado de México Claudia Fiesco Chicho nos tiene el comentario al respecto Vamos a escucharla La maternidad tiene millones de formas tantas como madres hay en el planeta Se hacen inmensos esfuerzos por mejorar las condiciones en que se ejerce Sin embargo, aún hay mucho trabajo por hacer La lactancia es un proceso un derecho de la madre y del recién nacido que desde el inicio hasta el final está sujeta a múltiples factores que la dificultan El tema que nos ocupa hoy es sobre la voluntad que se requiere para que se mantenga a lo largo del tiempo que la madre y bebé necesiten Cientos de mujeres han optado o han tenido que salir de casa por trabajo, desarrollo profesional o situaciones de salud, entre otras tantas razones por lo que su bebé pasa largas horas sin contar con el relazo materno Prosperar con la lactancia materna exclusiva es entonces un reto casi inalcanzable para la mayoría reto que no tiene que ver con la competencia entre mujeres sino que es un reto de salud para lograr el vínculo para lograr la salud emocional que concierne a lo público y en lo privado ¿Qué se requiere entonces para aportar en este esfuerzo constante para que los bebés continúen con los beneficios de la leche materna a pesar de la separación de sus madres? Entender el valor de que las madres cuenten con espacios dignos, seguros y con las condiciones pertinentes en sus espacios laborales para la extracción de leche materna Entender que la extracción de leche materna es para muchas el tiempo de vínculo con su bebé y por lo tanto no se compone de una estricta hora sino de momentos que no merman la producción laboral al contrario, ayudan a que la madre se focalice emocionalmente si se le muestra empatía como jefes, compañeros de trabajo y familiares esto fluye de mejor manera La extracción de leche materna no se trata solo de mujeres, extractores, lactarios y bebés se trata de entender que todos como sociedad formamos parte del éxito o fracaso de las intenciones maternas por continuar con su lactancia por continuar con los cuidados de su bebé sin desatender las necesidades colectivas Con motivo del Día Mundial de la Extracción de la Leche Materna que se conmemora el 27 de enero celebramos la visibilización de la extracción de la leche materna como vía de vínculo y prosperidad de muchos bebés en el mundo Soy Claudia Fiesco Chicho Dula y psicóloga ingresada de la Universidad Autónoma del Estado de México Los invito a conocer en Instagram y Facebook el Centro de Atención Prenatal Amanacer Saludos a los escuches de Radio Mexiquense y Uniradio Hasta la próxima Pues ahí está, hoy aprendimos un poco más al respecto de la extracción de leche materna y la doula Muchas gracias a Claudia Fiesco Chicho por la información Oigan y vámonos con más Bien, la verdad es que no es por presumir Pero pues aquí en la Universidad Autónoma del Estado de México La verdad es que diariamente muchas personas hacen un montón de esfuerzos Pues justamente para posicionar a nuestra universidad en un buen lugar en muchos aspectos Y uno de los que nos interesa muchísimo es ser una universidad verde Al respecto se está realizando un montón de actividades Y al respecto pues vamos a escuchar esta información en voz de Carlos Cortés De acuerdo con el Green Metric World University Rankings La Universidad Autónoma del Estado de México Ocupa la sexta posición entre las universidades públicas estatales de México Como institución que impulsa el cuidado del medio ambiente y la sostenibilidad En la edición 2022 del ranking fueron evaluadas 1.050 universidades Y de acuerdo con los resultados emitidos recientemente por dicha métrica Las estrategias y acciones sustentables implementadas por la OMX permitieron mejorar su puntuación en las variables de entorno e infraestructura, energía, residuos y educación e investigación De esta manera con respecto al año anterior, la autónoma mexiquense escaló una posición a nivel nacional al ubicarse en la posición número 14 En tanto a nivel internacional se encuentra en el puesto 414 en comparación con 2021 cuando ocupaba el lugar 571 Algunas de las estrategias que permitieron a la institución subir en el ranking fueron Compartir videos de la infraestructura existente, la participación de los espacios universitarios, el acopio de recibos de luz para sacar los cálculos per cápita y de huella de carbono Y la implementación de una página web de sustentabilidad con información por indicador El Green Metric World University Rankings selecciona indicadores que permiten conocer cómo la OMX responde al compromiso con la sustentabilidad a través de políticas, acciones y comunicación Para Somos UAMX Comunidad Sonora, Carlos Cortés Oigan, pues la verdad es que cada semana damos aquí cuenta justamente de lo que está pasando en nuestra universidad, en la UAMX Respecto a pues justamente cómo es rankeada en muchas áreas Uno que ya escuchamos ahora, nos interesa mucho y al cual se le está dando un especial énfasis Pues es a este, el Green Metric World University Rankings Ya saben, cuidemos el planeta y pues nuestra universidad está muy muy dentro de este tema Pero tenemos más información porque ya estamos a punto de culminar la emisión de hoy de Somos UAMX Comunidad Sonora Así es, Néstor, y es que vamos a terminar con una de nuestras secciones favoritas En donde conocemos a uno de los integrantes de nuestra universidad En esta historia de vida del día de hoy, Brenda Cervantes Luna, egresada de la Licenciatura en Psicología del Centro Universitario UAM Catepec Nos cuenta su trayectoria para llegar a ser doctora en Psicología y Salud Profesora de tiempo completo de la UAMX y miembro nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores Vamos a escuchar la historia en voz propia de esta gran universitaria Cuando yo estudié en la secundaria, estudié en la escuela secundaria David Alparo Siqueiros Que fue donde empezó la universidad con instalaciones prestadas Entonces en la mañana era secundaria y en la tarde era universidad Así fue como yo supe que existía la Universidad Autónoma del Estado de México Cuando empiezo a buscar mis opciones para hacer un examen e ingresar a la licenciatura Pues ya la universidad estaba aquí en Tierra Blanca Pues decido, hago mi examen, me quedo y empecé la licenciatura en Psicología Esto fue en 1999 cuando estaba en tercera de secundaria Cuando llegó la universidad a este espacio en el que yo estudiaba En un inicio yo quería titularme por promedio Entonces cuando conozco a la doctora Consuelo Scottom E invita a unas amigas a participar en un proyecto de investigación Yo me puse a pensar, dije a ver, voy a aprender, voy a tener una beca No voy a titular, no voy por tesis En agosto del 2009 yo me incorporo como alumna del doctorado en Psicología y Salud En la UNAM, es un posgrado directo, me hice maestría, me fui directo de la licenciatura al doctorado Y al año se da la oportunidad de que me incorpore como profesor de asignatura Y entonces entro a la universidad con una materia Entonces yo estudiaba y aquí impartía una materia No desiste, confía, lo vas a lograr Y ve todo esto como una inversión en tiempo O sea, en algún momento esto va a mejorar, la situación va a mejorar Es una gracia Pero necesitamos trabajar ahorita para poder construir algo No desistas, no desistas Busca otras herramientas, otras posibilidades Porque siempre hay un camino Como siempre inspiradora y pues nos ha venido a motivar Brenda Cervantes Luna Del Centro Universitario UAM Ecatepec Hasta allá le mandamos un abrazo Y pues Karen, estamos ya llegando al final del programa de hoy Así es, mucha información sobre lo que acontece en la UAMX Y qué mejor que ustedes como radioescuchas Que se enteren de todo lo que se hace por acá Y tenemos que agradecer a todo nuestro equipo de producción Que hace posible esta emisión Roberto Vázquez en la información y guión Laura Ávila en las cápsulas Carlos Cortés en la producción Y nosotros somos Karen Musiño Y yo fui Néstor Gutiérrez Muchas gracias por su escucha Los esperamos aquí en un programa más rico de información De historias, de anécdotas Somos UAMX Comunidad Sonora Bye La Universidad Autónoma del Estado de México A través de las voces de la Comunidad Auriverde Cultura Ciencia Historia Identidad Música Talento universitario Historias de vida Somos UAMX Comunidad Sonora Uniradio va conmigo 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 Gracias.